Cuando nos sentimos limitados, los seres humanos, es cuando peor, peor estamos. Si hay una emoción que es sumamente corrosiva para cualquier aspecto del ser humano, es sentirnos limitados. Cuando nos sentimos limitados, perdemos los dones, perdemos las habilidades, hablamos mal, hasta cambia nuestro cuerpo. Nuestra posición ante la vida. Nos ponemos como tontos, parece que no podemos, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo otro. Es como raro el tema. Entonces, ustedes saben que en Bionergia Aurea se aprende a trabajar con tríadas. ¿Por qué con tríadas? Porque las tríadas es la forma original que tiene la célula. Y como la célula tiene esa forma original, todo lo que podamos enganchar, todo lo que podamos enganchar con, justamente, haciendo tríadas, con esa geometría, va a quedar mucho, mucho más firme, mucho mejor. Entonces, bien, yo les quiero presentar una tríada, ¿sí? Ustedes saben, se dibuja así, arriba de todo vas a poner yo o tú, ¿sí? Que es la persona que está trabajando. En este caso voy a nombrar tú, como si fuera vos, cada uno de ustedes, ¿sí? En otro lugar vamos a poner sentirme limitado o sentirse limitado. Y aquí, en este otro lugar que queda, ahí es donde vamos a buscar, donde yo voy ahora a detectar cuáles son exactamente los que están, qué es lo que está haciendo que vos te limites, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Yo voy a hacer un rastreo ahora. Bueno, veo que no hay mucha gente porque quise probar hacerlo en CBAO, se darán cuenta, ¿sí? Siempre lo hago en mi Facebook personal, pero ahora probé con CBAO. Bueno, vamos a ver qué es lo que más nos limita a los seres humanos, ¿sí? Bueno, según medición, lo que más nos limita a los seres humanos es el trabajo. El tipo de trabajo que tenemos, si tenemos o no tenemos trabajo, si nuestro trabajo es mejor o peor que otro, ¿sí? Toda esta cuestión que nosotros relacionamos con el trabajo nos hace sentir limitados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Conectate, por favor, con mi línea media, ida y vuelta, pensá, lleva una atención acá a la nuca, y sentí como la energía desde la nuca hasta el coxia, donde estamos sentados, ida y vuelta, es un pensamiento ida y vuelta, ida y vuelta, por la línea media, y vamos a separar tú y el sentirte limitado, el sentirte limitado y tú. Vamos a hacer una separación fuerte para todos los que están mirando, ¿sí? Este programa en vivo, y después los que los sigan viendo, que quede grabado a nivel cuántico, ¿sí? Separamos todo ese sentirte limitado por tu trabajo de tú, y tú de sentirte limitado, total, completo y permanentemente, y separamos tú del trabajo y el trabajo de tú. En este caso, no hay que tener miedo de que se desconecte el trabajo, porque acá hay una triada, y vamos a tener que fortalecer también, separando sentirte limitado del trabajo, y trabajo de sentirte limitado. Vamos a quitar todas las debilidades de esos trabajos que tuvimos anteriormente, ¿sí? Todas esas limitaciones, las veces que nos sentíamos mal, que no podíamos esplayarnos, todo eso que teníamos en los trabajos anteriores lo vamos a quitar. Limitaciones, emociones, todas esas sensaciones de desagrado, ¿sí? Emociones, sensaciones y reacciones, las borramos total, completa y permanentemente de esta triada, ¿sí? Y quitamos todo ese efecto acumulado de haberte sentido limitado en el pasado por tu trabajo. Muy bien, lo quitamos. Vamos a hacer tres correcciones, las tres principales, ¿sí? Muy bien. En segundo lugar, ¿sí? En segundo lugar, lo que nos limita, al menos en esta época, a los seres humanos, nos vamos a sentir limitados. En este caso es ser madre. Todas las mujeres que son madres se sienten limitadas. Nos sentimos limitadas. Y esto va a repercutir en toda la familia, en toda la sociedad, porque ustedes piensen en la cantidad de madres que hay, ¿sí? Si no es tu mamá, es tu pareja, tu hermana, tu hija, ¿sí? Entonces, todas las mujeres que son madres, ahí empiezan a sentirse mucho más limitadas. Entonces, separamos tú, si sos obviamente mujer y mamá, tú de ser madre, separamos las debilidades, y ser madre de tú. Y ser madre, la vamos a separar del sentirte limitada, en este caso, lo vamos a separar, y sentirte limitada de ser madre. Y sentirte limitada de tú, y tú de sentirte limitada. Vamos a quitar todas las debilidades, en este caso, las externas, ¿sí? El ver también a mujeres, a madres, lo que uno ve de otras madres, eso nos debilita mucho. Vamos a quitar todas esas debilidades, cada vez que vemos una mamá con chicos chiquitos, o una mamá que tiene problemas con adolescentes, o una mamá que está pasando por situaciones, que eso no nos debilite, ¿sí? Que no nos haga sentirnos más limitados en la vida. Quitemos toda esa emoción de limitación, ¿sí? En todos nosotros. Y si tenés, por ejemplo, como te dije, hija, madre, hermanas, trata de pensar también en ella, ¿sí? O después le compartís el video, para que también pueda quitar toda esta emoción de limitación, que nos pone tan pesados, ¿no? tan mal. Muy bien. Vamos a lo tercero, ¿sí? Lo tercero... En este caso es sentirnos limitados por no tener hermanos, los que no tienen hermanos, o por los hermanos, los que tienen hermanos. Vamos a entonces tú y tus hermanos, o tu falta de hermanos, vamos a separarte, y tu falta de hermanos, tus hermanos y tú. Vamos a hacer una separación para que las debilidades no se junten. Y vamos a separar. Vamos a separarte a ti del sentirte limitado y el sentirte limitado de ti. Y borramos todas esas veces en otras vidas, en esta vida. Vamos a borrar todas esas veces que te sentiste limitado por algún hermano o por no tener hermanos. Vamos a borrarlo total, completa y permanentemente, ¿sí? Por la línea media. Y separamos el sentirte limitado de tus hermanos o falta de hermano, y falta de hermano o de tus hermanos y sentirte limitado. Vamos a quitar todas esas debilidades total, completa y permanentemente. ¿Cómo se siente? ¿Te sentís un poquitito menos limitado al menos? A ver, sentí. Sentí tu frecuencia vibratoria, sentí el cuerpo. ¿Cómo te sentís? ¿Vamos a una o dos más? ¿Sí? Bueno, la próxima es el dinero. Que nos limitamos, nos sintamos limitados por el dinero. ¿Esto les suena? Más de uno dirá es lo primero, pero no, vieron que no era lo primero. Bueno, entonces, tú, el dinero, el dinero y tú, tú, el sentirte limitado o limitada, sentirte limitado o limitado y tú. ¿Sí? Entonces, vamos a separar, vamos a separarte a ti de, de todas las debilidades del dinero y todas las debilidades del dinero la voy a separar de ti y da vuelta total, completa y permanentemente. Vamos a separarte a ti de la, del sentirte limitado y el sentirte limitado lo vamos a borrar de ti y da vuelta total, completa y permanentemente. Y ahora vamos a separar el sentirte limitado del dinero y el dinero del sentirte limitado. ¿Para qué? Y todo el efecto acumulado, ¿para qué? Para que ya no te sientas mal ni triste ni se debilite tu frecuencia vibratoria y sientas que no podés, que no tenés, ¿sí? Toda esa limitación la vamos a quitar del dinero, ¿sí? Para que tú, para que tengas una vibración mucho más, más fuerte, más, con menos limitaciones. Ahí estoy viendo, bueno, Franco, Eliana, Eva, bueno, vamos a fortalecer entonces esta tríada, esta seguro que se va a sentir linda, porque la mayoría de nosotros nos sentimos limitados por el dinero, vamos a quitarnos toda esa frecuencia, ¿sí? Y vamos a fortalecernos para que no nos debiliten, ver gente que está muy debilitada por el tema del dinero, ¿sí? Y de vuelta. Muy bien. Y vamos a una más, una limitación más, ¿sí? Algo que nos haga sentirnos limitados y no nos amargue la vida, nos arruine la vida. Vamos con una más. Clientes. Bueno, ¿qué es esto de clientes? Sentirlos limitados por la cantidad de clientes que tenemos. Si tenemos pocos, si tenemos muchos, si nos entienden, si se acercan, si no se acercan, entonces, vamos a poner a todos los tipos de clientes, a esos que querés y no llegan, a esos que llegan y no se comunican bien con vos, esos que no te pagan, los que te pagan, todos los clientes los vamos a poner en un grupo y vamos a hacer una triada. Tú y los clientes. Los clientes y tú. ¿Sí? Y en la otra puntita de la triada vamos a poner sentirte limitado. Vamos a separar el sentirte limitado todas esas veces que te sentiste limitado por tus clientes, de toda la vida lo vamos a borrar, total, completa y permanentemente de tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu, al máximo potencial posible. ¿Sí? Separamos ahí y separamos a ti de todas las debilidades de tus clientes y a la debilidad de tus clientes de las tuyas. ¿Sí? Vamos a separar para que esté siempre bien desconectada ambas debilidades de los clientes de tuya y tu debilidad de los clientes. ¿Sí? Vamos a separarlo total, completa y permanentemente y ahora sí vamos a separar a los clientes del que te sientas limitado o limitada y que te sientas limitado o limitada de tus clientes. Entonces separamos también total, completa y permanentemente. ¿Sí? Vamos a quitar razones detonantes, todos los síntomas y todo el efecto acumulado. Muy bien. Vamos a resetear toda esta limpieza que hicimos recién de estas limitaciones. Obviamente que tenemos muchas más pero seguro que estas que quitamos seguro que ya se debe sentir un poco más livianito tu cuerpo. Para ayudar un poquito más vamos a asegurarnos de que estos fortalecimientos, estas correcciones, esta limpieza que hice ¿sí? Quedan fuertemente grabadas en tu cerebro craneal, en tu médula espinal, en tu sistema nervioso central, ida y vuelta, ¿sí? Y que van a seguir fuertes por el resto del tiempo. ¿Sí? A tiempo infinito y espacio infinito para que esté siempre fortalecido. para que al menos por estas cosas que vimos hoy ya no te sientas limitado. ¿Está bien? Vamos a quitar todo esto, vamos a fortalecer todas tus células de adentro a fuera, de afuera a dentro, ¿sí? Y vamos a restablecer toda la estructura de tu cuerpo, mente y espíritu de ida y vuelta, total, completa y permanentemente. Muy bien, compañero, compañera Dera, ha sido un gusto traerte un ratito de Bioenergía Aurea, no me queda más que invitarte, como siempre lo digo, a la escuela, invitarte a formar parte de CBAO, somos viernes, es online, o sea que no tenés excusa, estés donde estés, podés conectarte al celular, ¿sí? Es una membresía que es por mes, ese es el acceso, así que bueno, todos invitados los que quieran aprender a manejar Bioenergía, ¿sí? O juntarnos a limpiar, así como estamos haciendo ahora, pero dos horas cada viernes, ¿sí? Así que bueno, invitados todos, si te gustó este programa, compartilo, esa es la forma que siempre les pido, compartirlos con la gente que lo va a necesitar, que le va a venir bien, ¿sí? Recomendar Bioenergía, si en vos te haces bien, recomendala, así que muchísimas gracias a todos los que me acompañaron, ¿sí? CBAO, tiene que ponerse fuerte, ¿sí? Tiene que ponerse 10 puntos. Bueno, te mando un beso enorme, 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 y gracias, gracias por acompañarme. Gracias. Gracias.